Hola, soy Alex Bericat y vamos a conocer qué es un fichero de bash y cómo utilizarlo. Vamos allá. ¿Qué es un fichero de bash? Simplemente es un fichero que contiene un seguido de instrucciones que nuestro intérprete bash del sistema operativo va a leer, comprenderá y ejecutará. ¿Cómo podemos reconocer este tipo de ficheros? Hay varias formas de hacerlo. La general cabe decir que los scripts que están escritos en bash tienen la extensión .sh. No es obligatoria pero sí que está muy bien para poderlos reconocer y es recomendable que cuando lo escribamos lo hagamos de esta manera. También lo podemos reconocer por la primera línea de su contenido. La primera línea de su contenido suele ser una llamada al propio intérprete. Por lo tanto, las buenas prácticas nos dicen que en la primera línea siempre tiene que haber la llamada a barra bin barra bash de la manera que se indica en pantalla con almohadilla exclamación. ¿Cómo podemos tratar un fichero de bash? Lo primero es crearlo. Podemos crear un fichero con la comanda touch y vamos a crear nuestro script. Vamos a llamarle 10 porque va a ser un script de 10.sh y ya lo tenemos. Vamos a verlo con qué características se ha creado. Si queremos ver sus detalles vamos a ver que tiene permisos a nivel de root que es el creador de lectura y escritura. De esta manera, por defecto, a no ser que lo indiquemos de otra manera, no se va a poder ejecutar de forma normal. Por lo tanto, es recomendable modificar sus permisos a 750 aplicados al script 10. De esta manera, cuando hagamos la ejecución que se hace con punto barra, por ejemplo, script 10.sh, este se ejecutará. Ahora mismo no hace nada porque no tiene contenido, pero lo haría. Otra manera de ejecutarlo, sin necesidad de aplicarle permisos, es con bash script 10 o incluso con sh script 10. También podemos hacer que este script se ejecute de manera por defecto en el sistema y es moviendo el script 10 a barra user, barra local, barra bin y en general todos los barra bin que hay adentro de el sistema. Lo movemos aquí y aunque nos movamos y nos vayamos a un sitio del sistema donde no está este fichero, podemos llamar al script 10 gracias a que está en los binarios del sistema. Lo tenemos, lo ha llamado, no hace nada porque no tiene contenido, pero lo ha ejecutado y esto a grosso modo es que es un fichero de bash y cómo lo podemos tratar. Si queréis más información sobre el curso debéis pinchar en este enlace.